En aquel tiempo, Jesús decía al gentío, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta por la mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz. Porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Como la palabra, el reino es vivo y eficaz, con un dinamismo interior irresistible, que no depende de la acción del hombre, sino del poder de Dios. Carece de signos de esplendor, y como la semilla sembrada, pasa desapercibido e ignorado. Se inserta en la vida de los hombres, y de manera misteriosa y desconocida, crece y transforma la realidad, en silencio y sin llamar la atención. Como el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, la comunidad de Jesús ha de crecer sin ambiciones de esplendor o grandeza, pero con el deseo de ser lugar de encuentro y solidaridad entre los hombres, lugar para el crecimiento, respeto y valoración de las personas, sin exclusión alguna. Escribe Teresa de Jesús Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que, si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Que si ellos nunca se determinaran a desearlo, y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí.